Bueno, Georgina, te sumaste a lo último en el equipo de las Cimarronas. Contanos cómo te entregaste ese momento, cómo te preparaste para llegar acá y cómo fue ese partido. Bueno, en principio me llamaron ayer, fue una llamada inesperada del entrenador. Me dijo que una se había lesionado, si estaba disponible para viajar. Y le dije que sí, que la selección va más allá de todo. Y bueno, me tomé el primer vuelo que pudieron conseguir y llegué hoy de mañana y acá estoy, jugando. Bueno, un partido muy importante hoy con Cuba, una victoria hacia para ustedes. ¿Qué se viene para Uruguay en estos juegos? Sí, la verdad que íbamos partido a partido. Yo el partido contra las Leones lo miré desde mi casa. Bueno, el segundo de la serie y ahora sí viene de Canadá el viernes con toda a ganarlo. ¿Qué se siente para vos? Cimarrona es ser un apasionado del hockey y representar a Uruguay es lo más grande que le puede pasar a un deportista. Y en mi caso, lo mejor. ¿Algún saludo para la gente? Bueno, un saludo para mi familia, a todo Uruguay y a las de River que siempre me están bancando. ¡Vamos Uruguay!